Juan, estamos aquí en Radio Rebende. Nahuel, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nahuel? Buenos días para vos y para todos los oyentes de la radio. ¿Cómo están? Muy bien. Aquí un placer esta nota. Bueno, Juan, primero más allá del hecho burocrático, del hecho legal, que por ejemplo tu lista para que seas presidente el fin de semana en las elecciones en tu Flandia, participó solo tu lista y por eso sos presidente, pero ¿cómo fue que llegaste a ser presidente del equipo de Jaurey? ¿Qué es lo que te movió internamente de alguna manera y cómo llegaste a ser presidente? Bien, bueno, mi historia con Flandia, si bien tengo 25 años, ya viene de varios años también. Primero ligado a lo que es el fútbol, pasé como jugador de escuelita a partir de los 6 años que emite en Flandia, después realicé todas las divisiones inferiores en lo que es infantiles y juveniles de AFA hasta la edad de cuarta, o sea que de los 6 a los 18 estuve como jugador en el club. A los 13 años, a su vez, arranqué trabajando en una radio partidaria, cubriendo los partidos como comentarista. Y bueno, a los 17 me sumo como responsable del departamento de prensa del club, ya empezar a trabajar de manera oficial dentro de lo que es Flandia. Y en 2018 me sumo a comisión directiva como vocal y abocando más que nada a mi trabajo en lo que son las divisiones inferiores. Así que bueno, sale esta posibilidad en el mes de agosto que Fabián Poli, que es el presidente saliente, anunció que no iba a continuar. Y bueno, el grupo de comisión directiva me lo propuso. Obviamente, se imaginarán, Abuel, que no fue una decisión fácil de tomar. Lo pensé mucho, lo consulté mucho, y una vez que se fue armando el grupo de trabajo en el que confío plenamente, bueno, me decidí a encabezar esta lista de un gran grupo de laburo que se viene para 2021. Es muy importante, me parece, realmente no solo el recambio de la juventud en los clubes sociales hoy en día, alguien obviamente con 25 años, pero es muy importante también, me parece, porque bueno, el que no lo sabe, es un trabajo adhonor en ser presidente de un club, de cualquier club en realidad, pero bueno, como Flandia en este caso, es un trabajo adhonor y que lleva muchísimo, muchísimas horas, muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, y hay que darle para adelante, porque tiene también, bueno, muchos escollos en el camino. Bueno, ¿te interesó, cómo es también que te interesó la vida social de un club, la vida política de un club, participar de esa manera tan joven? Bueno, en realidad Flandia es una parte muy importante de mi vida, es mi segunda casa, como te decía, yo hace muchos años que transito en el club, es uno de los motivos más importantes de todos los días, así que bueno, te imaginarás el amor incondicional que hay hacia Flandia. Involucrarme en lo que fue comisión directiva siempre me interesó, primero desde la parte de divisiones inferiores, y bueno, tomar la decisión ahora creo que tiene que ver con el compromiso y con las ganas de ayudar al club, obviamente de manera desinteresada, seguir creciendo. Formamos un buen grupo, con renovación, Flandia tiene una particularidad que es un club de pueblo, un club hermoso, donde si bien no somos muchos hinchas, casi todos estamos involucrados de alguna forma u otra con la institución. Tenemos un sentido de pertenencia muy arraigado con lo que es el club, con la historia del pueblo también, así que nada, es muy familiar, es un club muy unido. Bueno, uno mamó eso desde chiquito, generación a generación, mi abuelo socio vitalicio, mi papá lo mismo, y nada, la verdad que ocupar con 25 años este cargo tan importante es un desafío enorme por todo lo que significa Flandria en mi vida, en la vida de mi familia, de mis amigos, en lo que es el pueblo. ¿Qué se viene, Juan, entonces? ¿Qué club te imaginas desde lo futbolístico, obviamente, y desde lo social? Bueno, Flandria es un club que se caracterizó siempre por ser un club ordenado, que quizás no tiene uno de los mejores presupuestos de la categoría, pero siempre cuida su economía, porque al ser un club de barrio, un club de pueblo, sabe que una crisis lo puede golpear mucho, entonces a lo largo de las gestiones Flandria siempre priorizó lo que es el manejo de una buena gestión, y eso lo vamos a seguir reforzando nosotros. En cuanto a fútbol profesional, está la idea de complementar ya el plantel que venía, que jugó el torneo de la Revalida, y que no pudo, bueno, clasificar al torneo reducido, complementarlo con 5 o 6 refuerzos de jerarquía, de nombre quizás, para armar un plantel competitivo, y soñar con jugar un reducido para volver a la primera vez nacional después. En lo institucional, seguir creciendo en cuanto a obras, en el desarrollo de las actividades, que son muy importantes también para lo que es Jauregui, tenemos más de 450 chicos todos los días entrenando entre lo que es patín, vole y arquería, fútbol, fútbol femenino, así que bueno, el rol social de Flandria también en la zona es muy importante y es algo que no queremos dejar de lado. Juan, ¿qué tal? Carlos te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo va? Buen día. Bien, bien. Te quería preguntar porque hace un tiempo que viene habiendo una polémica, en realidad una disputa, entre el canal Párez TV de Luján, que buscaba transmitir los partidos de Flandria, y bueno, Taze Sports, aunque no los transmitía, bueno, no comía ni dejaba comer, aunque no los transmitía y no quería que Párez TV lo transmita, es un canal comunitario, podemos decir, de Luján, y últimamente creo que lo que estaban haciendo era transmitir solamente el relato por YouTube, sin las imágenes, y también le censuraron el canal de televisión. ¿Qué pensás de esta historia de Párez TV? ¿Y qué vínculo va a tener el club también con este medio? Sí, bueno, estoy al tanto de la situación de Párez TV porque son colegas, como te decía hace un rato, participé en una transmisión primero de radio, que es de Siguiendo el Canario, Semenueva, y después se fue ayornando todo lo que es el tema del streaming y también sufrimos lo mismo. Desde mi parte, como responsable de prensa a lo largo de estos años, siempre el apoyo para los chicos de Párez, porque hacen un gran laburo, también a Pulmón, como la mayoría de los, incluso todos los medios partidarios del ascenso, no solo de Flandria. Así que bueno, desde el club, nosotros siempre brindándoles las herramientas a Párez, pediéndoles las acreditaciones correspondientes para que puedan hacer su trabajo, brindándoles el apoyo en cuanto a todo el material audiovisual que ellos necesiten, la ubicación, construimos incluso un mangrullo para que puedan transmitir y que se vean las tribunas de fondo, porque antes eso no existía. Así que desde el club siempre el apoyo para Párez. Después, el tema de la disputa que tiene con Tays Sports, ya pasó a ser un tema judicial, que hace varios años vienen disputando, al igual que varios medios partidarios. Así que nada, desde mi lado, el apoyo total, como siempre, a los compañeros de Párez y a todos los medios partidarios. Juan, ¿cómo llevas adelante? Yo soy hincha de un club de ascenso también. ¿Cómo llevas adelante? Lo que siempre se dice. Primero, en realidad no quería nombrar. Yo soy hincha de Almagro y sé que ustedes tienen una mala impresión. Quedaron con Almagro. Pero bueno, mi respeto, realmente. ¿Cómo llevas adelante? El tema siempre se dice, ¿no? En los clubes que se puede trabajar mucho en lo social, como decís, que querés llevar adelante en tu gestión. Se pueden hacer muy buenas obras. Pero después, si los futbolistas no andan, termina siendo lo único importante en algunos clubes, ¿no? Que termina siendo, si gana o no, el equipo el sábado tira abajo una buena gestión. No, realmente, ¿cómo vas a llevar eso? ¿Y qué pensás de eso? Sí, es cierto. Es cierto lo que decís. Sabemos que hoy por hoy un 95, 90% del termómetro en una gestión pasa por los resultados del fútbol profesional. Estamos sabiendo lo que es ese tema. Igual, creo que más allá de todo, nosotros no vamos a perder el eje, porque sí hay gente que realmente ve en Flandria más allá de 90 minutos de fútbol. De todas formas, confiamos. Se va a armar un buen plantel. Estamos muy contentos con lo que es el cuerpo técnico de López Montenegro. Estamos contentos con la subcomisión de fútbol, con la gente que trabaja en el armado, en la contratación de los jugadores y demás. Flandria, la verdad que en los últimos años ha tenido buenos resultados. Pasó de estar en 2014 en la primera C a llegar a jugar en 2016 dos temporadas en la primera B nacional. Estos últimos años en la B metro no fueron los esperados los resultados, porque quizás Flandria estaba para un poquito más, pero confiamos plenamente. Aparte tenemos un cuerpo técnico muy ligado al club, como es un emblema del López Montenegro, y la gente apoya. La gente apoya. Uno sabe que más allá de la armada, un buen plantel muchas veces tampoco garantiza resultados. Es lo más difícil del fútbol profesional. Pero bueno, confiamos en que se está armando un buen plantel como para pelear entre los primeros puestos y que vaya de la mano con una buena gestión en el resto de las cosas. ¿Qué planteles están armando entonces? Podés contarnos un poco. Vos decís que vas a llevar algunos refuerzos de la base, porque también siempre está el tema de que en estas categorías, en la B nacional también, en la primera B metropolitana, temporada a temporada muchos equipos desmantelan los planteles y viene todo un plantel nuevo, ¿no? Sí, 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 es cierto. Bueno, eso a Flandre le pasó en 2019, en inicio de 2020. Se fueron muchos jugadores de una base que venía de años. Perdió pilares importantes, pero bueno, después se rearmó y este campeonato, bueno, con el distinto de lo que fue el torneo de cinco fechas de la zona reválida, que pudimos mantener porque ya se extendieron los contratos en ese entonces, ahí por el mes de noviembre, el mes de octubre. Flandre tiene una sola baja, que es la de Franco Chiviló, que es muy sensible, es cierto, para el plantel, pero bueno, creo que con la llegada de cinco o seis jugadores y uno quizás en su puesto, Flandre va a estar bien armado. Llegó Franco Ticera en un primer momento desde Defensores Unidos, un volante ofensivo, creativo, que Flandre tenía visto hace mucho tiempo y que bueno, ahora se pudo dar la llegada. Fue a buscar un nuevo Flandre, que firmó ayer Franco Caballero, el extra Tassuso, el delantero San Juanino, que es un delantero interesante para la categoría. Así que, nada, buscando quizás tres, cuatro jugadores más para terminar de completar el plantel, que esté contento del cuerpo técnico, que era lo que había pedido, y empezar a tirar todos para el mismo lado para hacer un buen campeonato. Desde el rol de lo social, sin la gente que no puede ir a la cancha, ¿cómo vivieron la pandemia y cómo siguió el club? ¿Y cómo sigue el club durante la pandemia con un club cerrado para la gente prácticamente? Sí, eso es una de las cosas también que queremos mejorar este año, el brindar al socio todo el apoyo que le da el club, porque la verdad que Flandre no ha sufrido en 2020 pese a la difícil situación, la baja de muchos socios. La gente siguió colaborando, por más que no tenía cancha, por más que no tenía servicios en lo que es la sede, que hasta el día de hoy se mantiene cerrada. La gente siguió colaborando y bueno, estamos planificando armando un plan de beneficios para que el socio de Flandre siga pagando la cuota y de alguna u otra manera pueda sentir ese respaldo y ese agradecimiento desde el club. Hoy Flandre lo único que tiene es el fútbol profesional, lamentablemente activo, se entrenan por la mañana, todavía no han regresado al asentamiento a las divisiones interiores, no han vuelto las actividades en la sede, la cantina también permanece cerrada, así que el club ha avanzado mucho en cuanto a obras, pero es triste verlo vacío, está muy lindo, pero es muy triste verlo vacío, así que ojalá que este año nos permita empezar a reintegrarle todo ese amor incondicional al socio de Flandre que nunca dejó de apoyar en que pueda ir a la cancha, en que pueda ir a las obras. Siempre me pregunto, en este caso, bueno, tengo un presidente flamante, en casos como este, en realidad la pregunto casi siempre, pero en casos como este que seguro que bajaron la cantidad de socios en la pandemia, que no hay entrada de plata por las recaudaciones, ¿cómo se mantiene un club así, que es tan grande, que tiene tantos gastos? ¿Cómo hacen realmente? Sí, sí, bajó el número de socios, pero no mucho, la verdad que yo no sé de los clubes de la categoría en cuánto se redujo el número de socios, creo que Flandre, en eso es lo que te decía, tiene una fidelidad absoluta de la gente, sigue colaborando, más allá de no ir a la cancha, no dejan de pagar la cuota, incluso mucha gente aprovechó la pandemia para pagar cuotas a deudar y ponerse al día, entiende la situación, Flandre también tiene otra particularidad, que es la de contar con sponsors de toda la vida, que también siguieron apoyando, apoyando más allá de que no hubo actividad, de que no hubo fútbol, no se bajó nunca el apoyo, y bueno, manteniéndose quizás con un presupuesto un poquito más golpeado por esa pequeña baja en lo que es la recaudación de los partidos, por esa pequeña baja en lo que es toda la recaudación de las actividades en la sede y la presencia de la gente en el club, pero contando con el hincha y con los sponsors y también con la AFA, que es muy importante. ¿Qué jugador, por último agradeciéndote, ¿qué jugador, siempre que alguien visita un club, siempre se dice, ¿no? Por acá pasó tal jugador, de acá salió el otro, ¿quiénes son sus ídolos en Flandia para que se conozcan el mundo del fútbol? Bueno, y actualmente, quizás, de los últimos años, los más reconocidos, y uno que tuvo un paso también hace poco por Flandria, fue Claudio Chiqui Pérez, Juan el Pichi Mercier, tenemos también al Tibu Vázquez, que es un delantero que prácticamente surgió a Flandria porque venía del interior, jugó en Flandria, después pasó por el fútbol chileno, siendo goleador histórico del Nubles, hay jugadores interesantes, importantes, sin ni hablar de los que pasaron por la primera nacional, está el caso, bueno, que no ha explotado y no ha rendido lo que rendió Flandria, Facundo Melvino, Franco Costa, bueno, muchos jugadores interesantes en los últimos años, gracias al presente futbolístico que tuvo Flandria en la última década. Juan Bianchi, te agradecemos estos minutos y, bueno, te deseamos suerte en la gestión. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto y, bueno, a disposición para lo que necesiten, este es mi número, cualquier cosita me llaman, me mandan, no hay ningún problema. Juan, Lee, chuaín, es mi número humano de es suerte que me llaman, uckt. Gracias.